Vamos a la charla, le doy la bienvenida al vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19 y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el doctor Mauricio Rodríguez. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, Gabriel. Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Buenas tardes. Bueno, quiero centrar esta charla en dos partes. Primero, hablar un poco de la vacuna del COVID-19, sobre todo pensando en que percibo que se está regateando la vacuna en los menores de 18. De pronto ahora vemos que no es tan necesario, que no hay una pandemia. En el mundo no conoce una pandemia, dice el gobierno federal. Pero también en la otra parte me gustaría centrarme también en estas otras enfermedades que estamos viendo que parecían que estaban controladas ante la falta de medicamentos y los esfuerzos que parece que están solamente centrados en el COVID-19, pues estamos viendo que resurgen tétanos, algunas de varicela que se tenían controladas, pues las estamos viendo. Doctor, primero tu opinión sobre la vacunación a los menores de edad. ¿Por qué parece que es tan difícil en México que las autoridades lo vean? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de logística? ¿Tú cómo lo percibes? ¿Es necesaria la vacunación a los menores de edad? Bueno, ahorita lo único que está aprobado para utilizarse, y todavía no en México, bueno, en México ya hay una para usarse en mayores de 12 años. La vacuna de Pfizer tiene autorización para uso en mayores de 12 años y nada más. Entonces, tampoco hay que tener la idea de que ahí están listas las vacunas ya todas para ser utilizadas en menores de 18 años. Eso no es tan adecuado. Pero en Estados Unidos sí tienen aprobadas, creo que las tres vacunas que usan para menores de 18, y todavía nadie está utilizando vacunas en menores de 12 años. De hecho, en Estados Unidos están pidiéndole a los que están haciendo los estudios clínicos que incluyan todavía más participantes para poder estudiar por completo la seguridad y estar completamente tranquilos con el perfil de seguridad. Se necesita que se estudien más. Entonces, probablemente para finales de año empecemos a ver que algunos países comiencen a avanzar la vacunación en menores de 12 años. Creo que aquí, Gabriel, lo importante es concentrarnos en que el peor daño del COVID estaba siendo causado en los mayores de 50, y entonces ahí había primero que concentrar las acciones. Después había que ir empezando a bajar y a bajar y a bajar y a bajar, y ahorita están completando la vacunación de los de 18 años y más, y en cuanto se pueda, yo creo que en términos logísticos, se va a bajar la vacunación a los de 12 a 18. El punto ahí es que simplemente ese grupo de edad son alrededor de 18 millones de personas, más o menos van a ser como 12 millones de personas, perdón, que son como 6 años de edad, cada año hay 2 millones de personas. Entonces, necesitas 24 millones de dosis específicamente para ese grupo de edad, pero además necesitas completar los esquemas de los que ya se empezaron y seguir avanzando. Entonces, probablemente sí sería conveniente que avancen con los de 12 que tengan discapacidad. Ahí sí que le den prioridad a todos los mayores de 12 con discapacidad. Eso sí estaría muy bien que ya empezaran a vacunar, para ir ganando terreno en eso. Avanzar con segundas dosis y en cuanto se pueda empezar a vacunar, aunque sea a los de 12. Más chiquitos de 12 no se puede, no hay que tener esa idea de que ya se vacunen, todavía no. Ya. Y sobre todo entiendo, y me queda muy claro, que entre más farmacéuticas o vacunas aprobadas, pues esta logística va a ser mucho más sencilla o más, no tan dura, teniendo en cuenta que solo hay una sola farmacéutica, ¿no? Que lo harían, pues, concentrada todas las vacunas en uno solo, sería algo muy complicado. Sí, sí, lo que seguramente ya tienen datos Astra y Johnson & Johnson y Moderna, para que aquí en México pidan también ser utilizadas en personas de 12 años y más, y entonces también se amplíe el portafolio. De cualquier manera, ya teniendo la opción de Pfizer, y ahora que va a empezar Pfizer a volver a surtir en grandes cantidades, podría ser que comience a avanzar hacia septiembre la vacunación en los de 12 años, cuando menos. Pero también hay que ver, o sea, no son un grupo que necesite protegerse cuanto antes todavía. Es importante. A ellos todavía los podemos proteger con cubrebocas, con las medidas no farmacológicas, ¿no? Con todas las medidas generales que ya sabemos aplicar. Ya, sí, eso quizás, a veces como padres de familia nos cuesta entender. Es algo complejo, es algo duro, digamos. Pronto siempre procesar esa información. Todos los padres de familia, yo me incluyo, queremos, obviamente, que estén nuestros hijos vacunados, pero también queremos la certeza de que, obviamente, la vacuna sea efectiva y no sea, al contrario, perjudicial, ¿no? Sí. Todos los estudios que se tienen que realizar. Además, mira, hay un fenómeno, Gabriel, hay un fenómeno importante que, no porque los adultos estén vacunando, muchas encuestas dicen que los adultos que no van a vacunar a sus hijos. Esto que tú dices de que todo el mundo quiere vacunar a sus hijos, mucha gente está pidiendo todavía más cautela para la vacunación con los pequeños. Entonces, imagínate, también va a costar mucho trabajo avanzar la vacunación hacia esos grupos si se acelera y si de pronto ya dicen, ya empiecen a acomodar el lugar. Entonces, vamos concluyendo la vacunación de los de 18, que se quedaron muchos sin vacunar por todo el país. Hay que llegar a todos, hay que completar esquemas, pero seguirnos cuidando para que, pues, el virus no se meta, ¿no? El virus encuentra un caminito a través de los vacunados y llega a los no vacunados en casa. Claro, claro. Y, bueno, los antivacunas que van a tomar cualquier rescoldo o nota o detalle que pueda haber para empezar a programar eso y que ojalá que no sea así. Ahora, el otro tema, el otro tema, veo en la revisión que hicimos en un momento por los estados, doctor, vemos de pronto enfermedades que se supone que deberían de estar, pues, ya controladas. Vemos que de pronto, pues, no hay vacunas para difteria, tétanos, varicela y estas, pues, estas de pronto, estas enfermedades empiezan a registrarse ya por casos preocupantes. Este es otro problema paralelo también del sistema de salud. Sí, sí, y es a nivel mundial, Gabriel. La pandemia ha, pues, ha disrumpido los servicios de médicos en general, los servicios de salud. Ha afectado las campañas de vacunación, ha afectado la disponibilidad de los productos de la salud. Y eso justamente lo que hace es que sea más difícil, pues, lograr las campañas, sobre todo de este tipo de campañas, ¿no? Las campañas de vacunación. De cualquier manera, hay una, pues, está, llegaron vacunas hace poco, están tratando de avanzar lo más que se puede. El año pasado, el efecto del confinamiento modificó la epidemiología de muchas enfermedades. Vemos, no hubo prácticamente nada de tosferina, hubo menos de la mitad de los casos de varicela en todo el año, hubo muchísimas menos infecciones de las habituales, en parte por el confinamiento. De cualquier manera, hay que tratar de que las personas que tienen pequeñitos en edad de vacunación vayan a los centros de vacunación y estén pendientes. Se puede ir de manera segura para completar los esquemas. Se puede poner al día los esquemas. Hay que estar pendientes con sus unidades locales de salud. Se están distribuyendo muchas vacunas. Pero sí, definitivamente, la pandemia también afecta esos otros programas. Y es un problema importantísimo en cosas tan elementales como que los productores de vacunas le están dando prioridad para usar los viales, los frascos de vidrio, para producir la vacuna de COVID. Y entonces no están produciendo las otras vacunas regularmente. Y entonces no es que el gobierno no las consiguió, es que no hay en el mercado. Entonces se necesita también regularizar esa producción y en cuanto antes traerlas al país y lograrlas. Ciertamente ahí también hay que hacer una labor importante de pedir las vacunas y usarlas en cuanto estén. Estaríamos, me llama mucho la atención esto de modificar la epidemiología de las enfermedades. Pues sí, obviamente, algunas de contacto directo como la varicela, que rápidamente se empieza a dar los contagios. Obviamente no se da porque están aislados. En las escuelas. Pero también, no sé si... Sí, en las escuelas, exactamente. En las escuelas, exactamente. Y no estaríamos frente a quizás rebrotes de otras enfermedades por esta misma situación de falta de vacunas, doctor. Bueno, no hay datos todavía de eso. No hay difteria, no hay tétanos, ¿no? Están más o menos al margen esas enfermedades desde hace rato. No hay polio. Lo que sí puede avanzar un poco la... Sarampión. Sí ha habido brotes de sarampión. Se han controlado con vacunación y con medidas generales. Pero, pues, al parecer, o sea, ahí sí necesitamos que se pongan al día todos los retrasos que haya de vacunas y que se avance cuanto antes conforme vayan teniéndose las vacunas, ¿no? Claro. Sí, sobre todo tenemos el problema encima de la pandemia de COVID-19. Y tener de pronto rebrotes de otras enfermedades que ya están controladas o que de alguna manera ya tenemos un sistema bien, bien aterrizado de vacunas y de pronto empezarla, Isabel, pues sí sería un problema. Que bien dices, doctor, no es un problema nada más de México, es un problema global, doctor. Sí, es un problema mundial. En todos lados los servicios de salud se interrumpieron, se suspendieron. No está pudiendo hacer el diagnóstico oportuno, el tratamiento. El tratamiento, la reconversión hospitalaria relega, pues, a muchísima de la atención de los hospitales. Entonces, hay que tener ahí también como toda esa paciencia para que no haya problemas y vacunarse en cuanto se pueda. Ya. Aprovechando ya para cerrar, doctor, aprovechando que estás con nosotros, déjame hacerte una pregunta. De esto que se ha estado comentando sobre el regreso a clases, obviamente hay papás que piden a gritos un regreso a clases que sea presencial, pero con todas las medidas necesarias. ¿Tú hacia dónde apuntarías tu revisión para este regreso a clases, de clases presenciales, sobre todo para el nivel básico que implica preescolar, primaria y secundaria, doctor? Sí, esto que dices, Gabriel, es fundamental. Hay comunidades que necesitan regresar, que ya no pueden mantener la escuela a distancia, que no lo lograron, que ya tuvieron problemas, que están en riesgo de violencia, de adicciones, de abuso, de accidentes. El problema es muy importante. Entonces, tenemos que construir en donde se pueda el regreso seguro a las aulas. Gracias.